Este jueves, el gobierno de la gente dio inicio con la obra de modernización del camino Limón-Boca del Asadero, ubicado en el municipio de San Blas, lo cual tuvo una inversión de 14 millones de pesos, informó el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Hoy es un día muy importante. Para nosotros venir a entregar 14 millones de pesos es un gran avance para San Blas. ¿Un millón de dólares? Eso viene a dar a más de 10 mil beneficiados de todas estas comunidades de Aután, el Carleño, la Culebra, la Goma, Playa Ramírez, la Bajada, la Palma, Santa Cruz, de todo, todo, todo esto, Guadalupe de Victoria, de todo, de todos los amigos. La Baja del Asadero es para nosotros una playa muy bonita que hay que visitar. Por eso estos 14 millones de pesos. Esta obra contará con todos los servicios, así como los señalamientos necesarios. Por eso este trabajo que hoy cambiamos de terreno, de esas terracerías, cambiamos a tener obras de drenaje, porque también va con drenaje, ¿cierto? Va con drenaje. Va con pavimento, señalamiento horizontal y vertical, los trabajos diversos de cunetas para que no se nos inunde. Ven también los lavaderos, los bordillos, los cercos, todo para que también tengamos la seguridad, la reducción de tiempo y costos, porque bueno, no es igual cuando un tal, si alguien te lleva para allá, que está pavimentado y no está pavimentado. Sinceramente, cambia la historia de la vida. Por último, Roberto Sandoval anunció que vienen más obras para el municipio de San Blas. Tenemos 15 obras para San Blas. Viene para la generación de empleo, el trabajo, la modernización y que Riviera, antes hablaban de Riviera Nayarit, nada más eran de allá de los ricos. Hoy la inversión está de este lado y la llegamos a San Blas y San Blas es el ícono del centro de turismo. Por eso, el Mueyes de Matanchén con 40 millones de pesos para este año. 40 millones de pesos para el municipio de San Blas. El centro de salud de Jalco, otra vez, para poderle, en eso que ya se hizo, otros, el crucero de Parmas. Y las 15 obras que están en este momento en México para San Blas están destinadas. Voy a estar el martes, por allá nos presentaba la hacienda, para que nos palomieren las obras que hacen falta para todos los ejidos y poder llegar a alcanzar. Para Infoque TV, Antonio Jau.